Desde motes que podíamos considerar para adultos, errores en las texturas que se ven horribles y skins que jamás debieron haber salido y salieron por error. Estas son 50 cosas turbias de Fortnite. Empezamos con el capítulo número 1, ya que en el capítulo número 1 pudimos ver esta cara extraña y es que era un fallo de las texturas de Fortnite que pasaba por error por unos segundos. Pero hermano, miren nada más esa cara. Gracias a Dios Fortnite lo arregló. También en el capítulo número 1 los jugadores encontraron un sótano y cuando entraron a ese sótano pudieron ver a un pequeño osito sentado en una esquina de la pared que justamente es una referencia a una película más 18 que se llama La Bruja de Blyde. Ahora, cuando regresaron estas skins OG, estas regresaron con unas mochilas especiales y es que literalmente podemos ver que es la cabeza decapitada de Snooks por lo que significa que las skins OG en realidad mataron a Snooks. Y lo más aterrador de esto es que se están comiendo sus sesos. Cuando salió el skin de Festival Paedra, muchas personas les pareció un skin bastante original ya que en sus botas podemos ver dos lenguas, pero estas lenguas tenían un problema. Y es que cuando pasas un tiempo en el lobby con esta skin puedes ver cómo sus botas se empiezan a dar un beso de lengua. Amigo, esto es asqueroso. ¿Por qué Fortnite metió estos y estos? Se supone que es un juego para niños. Ahora, otra cosa súper extraña que pasa en Fortnite es que cuando eliminamos a uno de los animales que hay en Fortnite este nos suelta su carne, pero literalmente te la puedes comer así sin cocinar directamente desde el hueso. O sea, me parece que esto podría ser perjudicial. Y hablando de cosas que se tienen que comer, tenemos que hablar de Bananin. Y es que si nos ponemos a pensar un poco en el tráiler del capítulo 9 podemos ver a Bananin siendo bebido por Yonesi. Pero si nos ponemos a pensar un poco, Yonesi literalmente lo hizo licuado. Amigo, no me quiero imaginar cómo pasó eso. Y ahora continuamos hablando de Bananin. Y es que ¿sabías que esta es una de las skins más polémicas del juego? Y es que Bananin no solamente es una de las skins más polémicas del juego sino que gracias a Bananin, Fortnite obtuvo una demanda. Y es que un padre de familia decidió demandar a Fortnite porque decía que podías ver skins sin ropa. A ver, esto en realidad tiene su lógica porque es una banana y obviamente pues no va a llevar ropa. Por lo que el juez evidentemente le dio la razón a Epic Games y él simplemente dijo que era una banana. Sin embargo, podemos ver en algunos trailers que él no solamente es una banana ya que lo podemos ver en este trailer de Halloween que es literalmente una especie de mitad humano mitad banana. Aparte, ¿sabías que Bananin es uno de los personajes con más muertes en toda la historia de Fortnite? Y es que lo hemos visto morir tantas veces desde Ryo con un Haryuken siendo reventado en los baños y hasta una vez que lo convirtieron en Kriptonita. Pero lo más aterrador fue cuando Ryo le metió un Haryuken ya que podemos ver en el piso literalmente su piel de plátano desecha. Amigo, estas cosas ni siquiera pasan en Fortnite Lego. Una de las cosas que más nos sorprendió fue el Fortnite Mars ya que pudimos ver literalmente esta skin de una muñeca que se llamaba Victoria que literalmente hacía hasta sonidos extrañísimos y era muy aterrador la neta. Lo más curioso es que un año después pudimos encontrar su lápida y en su lápida escribía que ella estaba viuda. Pero algo definitivamente súper extraño fue en el capítulo número 1 donde había un secreto que si caminabas por esta zona del mapa de una manera aleatoria podías escuchar el sonido de un gnomo reír. Amigo, esto es horrible. Se parecen a los videos de Elfo en la vida real. En el capítulo número 3 Fortnite agregó a Clombo y este fue uno de los personajes más queridos por la comunidad de Fortnite. Pero las cosas se pusieron muy turbias cuando tiempo después vimos el cadáver de nuestro mejor amigo. También tenemos que hablar de una skin bastante peculiar que se llama Culture Scream y es que esta skin se podría decir que es la skin Frankenstein estilo Fortnite ya que es una combinación de hasta 5 skins en Fortnite por lo que significa que todos estos personajes tuvieron que morir para poder hacer esta skin. Pero otra skin que también es súper aterrador es esta ya que cuando Fortnite agregó este NPC literalmente si le disparabas él iba a sacar un cuchillo y un tenedor lo que significaba que este te quería comer. Ahora, ¿sabías que en Reddit también se confirmó una historia bastante curiosa? Ya que según un usuario de Reddit su skin se ponía en modo serio cuando estaba con sus amigos pero cuando estaba solo este skin te sonreía. A lo largo de todo este tiempo hemos visto este skin pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay debajo de sus orejas? Pues déjame decirte que si tienes este skin e intentas ver lo que está debajo podrás dar cuenta que es imposible ya que sus orejas están cosidas de esa forma. En el Winterfest pasado tuvimos un secreto muy aterrador y es que si ibas a esta pequeña casa podías ver como un cascanueces te estaba mirando mientras dormías. Pero si tenemos que hablar de cosas aterradoras tienes que escuchar lo siguiente y es que todos sabemos que la primera versión de Fortnite fue el Fortnite salvar al mundo y esta precisamente trata de eliminar a muchos zombies a hordas de zombies pues déjame decirte que tienes que ver lo siguiente y es que se filtraron los primeros artes conceptuales de cómo iban a ser los zombies en Fortnite y lucen aterradores gracias Fortnite por no meter esto. También en el capítulo número 1 cuando te acercabas a una televisión podías ver como un alien empezaba a bailar de una forma muy extraña y hablando de bailes muy extraños tenemos una versión del pececito pero de una manera muy aterradora ya que tenemos una versión del palito de pescado pero versión pantano pero lo más aterradora es que literalmente si ves los ojos te puedes dar cuenta que no está relleno o sea que prácticamente es un pescado muerto lo peor de todo es que en la oscuridad sus ojos brillan amigo imagínate ver esta versión del palito de pescado en la noche pero hablando del palito de pescado esta skin es aterradora y es que en uno de los cómics de Fortnite podemos ver cómo él es eliminado y literalmente le pide ayuda a Batman pero a ver vamos a ver estos dibujos definitivamente no son para niños se puede ver todo el cuerpo por lo que para los que no conozcan la historia de Fortnite oficialmente quiere decir que el palito de pescado según la historia de Fortnite está muerto y todas las formas de palito de pescado son solamente sus clones porque la versión real murió y ahora si continuamos hablando de los cómics de Fortnite hay todavía uno peor y es que lo peor de esto es que en los cómics podemos ver imágenes muy muy más 18 ahora vamos a hablar un poco de la historia de Fortnite y el bucle y es que alguna vez te has puesto a pensar que prácticamente todos los jugadores que están adentro de Fortnite están literalmente secuestradas en contra de su voluntad ya que prácticamente son 100 personas que están luchando por sobrevivir pero esta teoría se vuelve cada vez más cierta cuando escuchamos la canción de Flavio ya que Fortnite tiene un problema con comer cereales y literalmente en su disco de música de Fortnite encontramos una pista de esto ya que si prestas atención podrás escuchar la palabra help me que en inglés significa ayuda por lo que prácticamente él nos está pidiendo ayuda porque tiene problemas de adicción severas pero otra cosa muy espeluznante son estos fantasmas en Fortnite ya que literalmente si te lo pones y utilizas el chat de voz vas a darte cuenta que tu voz va a cambiar en el juego de Fortnite ahora ¿sabías que en Fatal Fields había una zona en la que podías ver literalmente a unos espantapájaros haciendo un ritual con los ojos rojos pero otra cosa muy espeluznante la tuvimos en el capítulo número 2 ya que Fortnite metió una actualización en la que prácticamente cuando tú hablabas tu personaje movía la boca pero vamos a ser honestos esto se veía horrible afortunadamente Fortnite se dio cuenta que esto era aterrador y lo terminó cancelando pero no fue tan aterrador como la historia de las llamas ya que en una tienda de Fortnite Japón pudimos ver lo que oculta realmente las llamas y es que estas en teoría no solamente ocultan herramientas de curación sino que también ocultarían armas y hasta un cuchillo y hablando de las llamas estas tienen un secreto bastante horrible y es que estas en realidad no son una piñata sino que son de carne y hueso y se pueden confirmar gracias a algunas posiciones en las que podemos ver literalmente sus cuerpos pero todos conocemos la situación difícil que tiene Bananin en esta temporada pues digamos que hay algo bastante aterrador ya que si vas en algunas posiciones del mapa de Fortnite te podrás dar cuenta que literalmente hay una referencia bastante más 18 a Bananin ya que podemos ver una silla y una banana pelada y parada justamente en esa silla haciendo referencia a que alguien se tendría que sentar en esa banana otra de las skins más controversiales es la skin de Kitty Cat ya que esta tiene un baile exclusivo pero prácticamente sabías que este baile lo puedes hacer con muchas skins y literalmente hacen que se vean súper aterradoras como por ejemplo esta y hablando de animaciones aterradoras en el capítulo número 1 tuvimos un bug en el que te permitía correr mientras estabas derribado y se ve esto horrible ahora el gobierno el gobierno de Estados Unidos obligó a Fortnite a no permitir que Fortnite metiera bailes más 18 y es que literalmente las reglas que le puso el gobierno de Estados Unidos es que no tienen que sacar bailes del estilo de pole dance y literalmente lo escriben aquí así que si tu sueño era ver alguna de las skins como por ejemplo la chulia haciendo pole dance en Fortnite amigo déjame decirte que esto nunca va a pasar ¿alguien se acuerda de Harold? este árbol que estás viendo aquí era prácticamente un cadáver pero lo más curioso de este árbol es que si te acercabas a este árbol podías escuchar su respiración amigos ¿alguien conoce este skin? este skin es de las más horribles que tenemos en Fortnite y es que hermano ve este skin parece como si fuera tu pulgar pero con dientes otra cosa aterradora que tuvimos en Fortnite es que en el capítulo número 2 en la temporada de los aliens tuvimos estas cosas que se te pegaban a la cabeza pero lo más extraño es que literalmente también se le pegaban en la cabeza a los animales amigo que horrible pero no tan horrible como este evento que tuvimos en Fortnite amigos vamos a ser honestos esto es muy turbio esto es muy aterrador ahora en serio en el capítulo número 1 tuvimos estos globos que eran una referencia a la película de IT desafortunadamente Fortnite la canceló por problemas con los padres también en el Winterfest del 2020 pudimos ver por la ventana como Peli se estaba asomando para ver que es lo que estabas haciendo Peli ¿qué hacías ahí? ahora si ves que el skin de Goombo oculta un secreto aterrador y es que en su paquete de música oficial podemos escuchar la historia de como él prácticamente se comió un dulce se volvió adicto y ahora está tratando de comer más dulces pero algo que te va a poner definitivamente triste es la verdadera historia de Yonesi y es que en los cómics de Yonesi podemos ver como él en realidad tenía su familia esposas e hijos y él en todas las realidades diferentes pudo ver a su esposa e hijos morir él estuvo trabajando con la orden imaginada y actualmente trabaja para los 7 pero hablando de un personaje de los 7 ¿sabías que por error Fortnite reveló su cara y luce super fea? y hablando de otro personaje de los 7 también tenemos que hablar de La Roca la fundación y es que La Roca dijo una grosería por error y literalmente fue filtrado en los archivos del juego antes de que él saliera pero algo que en mi opinión fue horrible fue literalmente el bloque y es que en el bloque pudimos ver esta imagen de una cuerda y una silla hermano no puedo explicar esto porque YouTube me va a censurar pero espero que entiendas que significa esto básicamente la automurición también tuvimos cosas muy extrañas como por ejemplo los ositos de peluche ya que en el capítulo número 1 los podíamos moverse y luego cuando te volteabas desaparecían desde los inicios de Fortnite hemos podido ver como este drone recoge tu cuerpo y si prestas atención podemos ver como este recoge tus pixeles lo que es una referencia a los médicos forenses pues sabías que hay una forma de morir ahogado en Fortnite y lo más curioso es que tenemos una animación real en el que la pantalla se va haciendo cada vez más oscura como si te estuvieras ahogando en la vida real por cierto no lo intenten en casa otra historia bastante curiosa y aterradora que tenemos en Fortnite es acerca de la caperucita roja y es que seguramente no te has dado cuenta de esto pero la skin del lobo no tiene cola pero sabes quien la tiene la skin de la caperucita roja ya que en su skin se puede ver que ella le está cargando y sabes lo que significa eso y a ver creo que no es necesario explicar cómo sucedió eso otra cosa que estuvo super más 18 es cuando Fortnite metió el baile del abrazo y es que todos seguramente pensarán que es una increíble idea meter un baile del abrazo que puedes hacer con tu compañero pues bueno la realidad es que no había absolutamente nada de malo en esto sino que el problema es que las primeras semanas este baile estaba bugueado y te permitía hacer esto pero eso no es lo peor de todo sino que tiempo después literalmente como dos semanas las personas encontraron otro bug y este bug era incluso peor y es que si una persona hacía este bug y la otra persona quedaba de pie y su compañero se agachaba de frente de él parecía que le estaba haciendo algo muy extraño pero no tan extraño como los últimos secretos que tuvimos en Fortnite y es que tenemos un montón de referencias de películas de terror pero la que personalmente me da un montón de miedo es esta en el que se puede ver la cabeza de un alce moverse será algo que definitivamente es aterrador pero para tu cartera es la colaboración de Fortnite X Valenciaga ya que pudimos ver suéteres de hasta 1150 dólares amigo alguien compró esta basura pero una de las cosas más extrañas que tenemos es en el salvar al mundo ya que podemos ver un hospital literalmente funcional y lo peor de todo es que este hospital está en un sótano secreto en una casa amigo no me quiero imaginar las cosas que pasan ahí que pasan ahí